¿Qué onda arrasar? Pues hoy tenemos el unboxing de estas tablas que me mandaron en Maca Blanca y este regalazo que me mandaron de carnes finas 2R y aparte vamos a utilizar por primera vez los robs de fudeando entonces, a darle Ya lo tenemos como niño con juguete nuevo ahora si, a ver y empezamos con un termito fudeando miren que chulada esto es como de 24 onzas esta parece que es tabla de cortar pero no, realmente es un plato para servir carne con su canal de sangre esta super chulo ay papanto cuchillo de carne grabado para que quepa semejante carnón la tabla es así chulitos y vamonos y ahora si, a presentarles esta joyita coey el hermano menor de el tomahawk y el mayor del ribaje una chulada de 2 pulgadas con sus buenos tuetanitos para tomar una salsa y este lo trajimos de carnes finas 2R joyita de saltillo y antes de empezar vamos a echarnos una chevecita estrenando el termo y a darle 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 ahora sí para empezar con nuestro corte vamos a poner nuestro rock vikingo y vamos a ponerle abundante sobre todas las partes hay que darle un masajito hay que darle este cariño a tu corte pues es para ti entonces va a quedar bastante bien la ventaja de este tipo de cortes que son gruesos es que nada más absorbe la cantidad necesaria y por eso en el rock la sal pues viene un poco más gruesa no le vais a poner sal de la fina o de la de la muy pulverizada y como quiero tener todo el sabor de mis tuétanos pues ahora sí voy a poner sal ahumada esto porque vamos a dar un asador de gas ahora no aprendimos carbón pero aún así va a chillar la parrilla y a su lado vamos a poner tantitos vegetales para dar una salsa súper rápida y esto los deje nada más diez minutos los tuétanos muevo a fuego indirecto ya nada más para que se terminen igual a los vegetales no más quiero darles una tan temadita y ahí viene el protagonista de hoy mira no más papá qué chulada como está chillando lo vamos a dejar ocho minutitos por lado para después darle 10 minutos a fuego indirecto y 10 minutos que repose en sus cubos está bastante sencillo no tiene pierde y en lo personal es como a mí me gusta más porque porque tienes en el centro términos medios en las orillas un poquito más cocidos y en ahora sí que en la mera faldita de vas a tener término hueldo qué chula y ya que tenemos nuestros petanitos sirviendo pues porque no ventarle tantito de la grasita arriba de nuestro corte no 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 le va a aportar otro extra de sabor como quiera eso se iba a tirar si va a caer en el asador entonces mejor lo aprovechamos calto está no no tiene pierde es bien difícil que te quede mal porque el hueso lo protege aunque tú lo veas bien tostado está bueno no pasa nada y ya para la salsa para la ahumada tomatito yo les doy una picadita antes de meterle la piedra así no batallas tanto la cebolla igual picadita marcajada que queden trozos grandes que la pueda sentir digo si no hubiera usado la licuadora y de picor tres serranitos y cor medio que no esté tan bravo y ahora sí a darle a tope power y ya descansado master piece y para empezar el laminado hay que cortar el hueso así no vamos a batallar y lo dejamos de lado porque está muy buena presentación ahora chécate ahí se puede ver como por un lado pegado el hueso todavía está rojito ya tienes todos los términos en un solo pedazo de carne y en lo que más me gusta a mí es esa faldita esa faldita es lo más suavecito del del cowboy del ribeye y del tomahawk que la gente piensa que el corazón es lo más suave no 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 se equivoca es eso ya no más para completar vamos a poner aquí a un lado nuestro tuétano y vamos a darle una movidita para que ya se desprenda y nos podamos armar unos taquitos con su tortilla de harina pata qué ah podía quedar arrasada era nomas tortillita y vamos a agarrar una cada tres cuartos no va a faltar su tuétano que joya y un 16 de salsa mira papantla ah no te puedes adelantar esta buenisimo se derrite ya no mas para pasar esta grasita exceso de grasita de parte del tuétano mezcalito y pues ya que estamos aquí con tantita sal entonces esta 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 va para adentro del norte todo del norte y 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